Vamos ahora con un poquito más de baile. Hacemos un paréntesis en la moda para disfrutar de una nueva coreografía y lo hacemos en esta ocasión de la mano de la Escuela Profesional de Flamenco y Danza Ángel Marín, que hace apenas un mes, en septiembre, cumplió su primer aniversario de vida. A continuación y sobre este escenario, veremos al grupo de nivel avanzado, que en la escuela consta de más de un centenar de integrantes. Alumnos y alumnas que se desenvuelven a la perfección por sevillanas, alegría, farrucas y bulerías. Ellos nos van a deleitar con el número eterno flamenco. Pido un fuerte aplauso para la Escuela Profesional de Flamenco y Danza Ángel Marín y su eterno flamenco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchísimas gracias a la Escuela de Ballet y Flamenco Ángel Marín. El alcalde de Jiménez va a hacer entrega de un diploma de agradecimiento por su participación. Gracias. 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 Gracias.